Domingo, no hay compromiso con el reloj. Estamos en el Cerro Catedral, disfrutando de Bareroche, de cocinar acá con amigos, por supuesto. Por supuesto. Estefanía Colombo, Pablo, que viven acá. ¿Es un lugar soñado para cocinar? Sí, la verdad que sí. Cocinemos un día espectacular, dale. Andañas, nieves, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Corderito, de todo. Todo esto en el marco del Festival País. 2017, la segunda, se está desarrollando la fiesta nacional de la nieve y nosotros estamos desarrollando un risotto. Un risotto. Yo adelanté un poco, ¿eh? Vamos a un risotto de hongos. ¿Qué tenés ahí? Cebolla, le puse un poco de manteca, un poco de aceite y estoy rehogando unos honguitos. Qué rico. Perfecto. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te parece lo siguiente? Yo lo primero que voy a hacer es poner arroz carnarol y ese arroz que tiene buena cantidad de almidón, que está muy, muy piola. Mirá cómo se quedó en tu mano el almidón un poco. ¿Viste cómo quedó? Sí. ¿Pongo un poco de esto? Va, vamos por todo. Por eso un poquito, ¿eh? Si vinimos por esto, pongamos todo. Vamos a nacrar el arroz un poquitito. ¿Para qué? Para que quede bien, pero bien embebido en materia grasa y que después el grano quede enterito después de la cocción. Y le voy a ir poniendo primero un poquito de vino blanco y después caldo. Pero del otro lado propongo lo siguiente. A ver. Que el amigo Pablo vaya adorando cordero. Claro que sí. Tenemos unas buenas piezas de gigot de cordero que los cortamos como en ruedas, como si fuese el oso buco vacuno. Oliva. Le tiramos un poquito de oliva. Meta, oliva, meta. Como te gusta cocinar acá, la verdad que somos como los invitados de Pablo. Estamos como en su tierra, en su espacio. Ya tenemos esto bien calentito y vamos a dorar. Ahí va. Plancha bien caliente. Todo en simultáneo, ¿eh? Y propongo que la amiga Estefanía... Yo estaba muy bien acá mirando lo que ustedes sentían. Bueno, alguna frescura para terminar todo esto. Porque esto es contundente, suculento, pero necesitamos un poco de frescura. Estaría bueno hacer como una gremolata, alguna versión que tenga ralladura, si demás te va. Me va porque veo todos esos ingredientes acá, de casualidad. Así que, como los encontré, cuando vos me digas, yo arranco con esto. Bueno, hagamos una cosa. A ver. Para que vos del otro lado puedas entender bien de qué va toda la receta. Sí. Risotto. En general, si no lo hiciste nunca, ahora un poquito de vino blanco que tengo por acá. Pero no mucho, ¿eh? Un poquitito. Y voy a empezar a agregarle caldo e ir revolviendo. No mucho. Lo voy revolviendo de tanto en tanto. Tampoco que hay quienes revuelven todo el tiempo, hay quienes casi no lo tocan. Yo, en este caso, lo voy a mover un poquito. Siempre a medida que se vaya quedando sin caldo. No, obviamente, no dejo que se agarre el arroz, pero voy revolviendo lentamente. ¿Evaporó el alcohol? ¿Me está pidiendo caldo? Bueno, vamos con caldo. Caldo caliente siempre. Es importante para todos los risottos que el caldo esté muy rico y esté caliente, cosa que no se corte la cocción, que siempre vaya caliente. Revuelvo un poquito y me quedo acá. Mientras Pablo va dorando las piezas de cordero, podríamos ir agregando algún vegetal a los costados, ¿no? Perfecto, dale. ¿Cómo va a ir adelantando? Esta mirepoa maravillosa que tenés acá. Ahí va. Linda mirepoa, tenemos un poco de zanahoria, tenemos cebolla, tenemos apio, que para mí va como piña el apio. Tenemos hongos también, hongos secos. Seguramente debe haber ajo por ahí. Acá tenemos, mirá. Acá tenemos, Juan. Y nos pareció que podía estar piola, ponerle algunas rodajas de naranja y también un poco de canela a todo esto. Me gusta, Juan. ¿Te gusta? Sí. A ver, pusimos las fajitas. Quizás acá vayamos a necesitar un poquito más de fuego, ¿eh? Dame fuego, dame, dame fuego. Ahí está la canela. Hibiendo demasiado el caldo. Ahí. Ahí está. Dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego. Se siente el aroma, te digo, ¿no? ¿Se va sintiendo? Sí, 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 sí. Esto es Juan, también se lo agregamos, ¿no? Sí, metámosle con tu boca. Qué lindo que es cocinar acá en la nieve, ¿eh? A mí me encanta. Yo la verdad que no conocía, o sea, que conocía a Bariloche, pero no había venido al Cerro Catedral. Sí. Es un lugar hermoso, fantástico. Y cuando subí, más allá del primer julepe que me pegué, después es una cosa fantástica. Vos estás ahí. Increíble. Y aparte la vista que tenés, ¿no? Hacia el lago. La verdad que lo estamos disfrutando y mucho. Y esperemos que vos, en donde estés, en el rincón de la Argentina que estés, lo estés disfrutando también con nosotros. Ahora, en el contexto de este, en el marco del Festival País 2017, estamos disfrutando de la fiesta de la nieve. Pero seguramente que en algún momento tocará estar en tu tierra, estar en tu lugar, mostrando los festivales que se desarrollan ahí. Que es un poco la idea de la televisión pública argentina, desde siempre, ir recorriendo, ir mostrando, ir disfrutando y, por supuesto, utilizar, en el caso de cocineros argentinos, los productos de aquí. Acá hay buenos hongos, acá hay buen cordero, hay especias, hay un poco de todo. Te gusta el vinito, ¿no? Para el cordero. Ahora, cuando levante un poquito más, le vamos a poner. Dejamos que ceder un poquito más y vamos. Exacto. Me pide un poquito más de caldo, le pongo un poco más de caldo. Más o menos, ¿cuánto me va a llevar todo esto? Entre 15 y 18 minutos. Muy bien. ¿Caldo de verduras? Caldo de verduras, en este caso. Le pusimos también un poquito de hongos, como para que tengan sabor. Hidratamos los hongos secos acá. De hecho, le voy a ir agregando algunos ahora, que están hidratados ya. Ah, me gusta. Hongos de pino. Si quieren, ahí podríamos ir agregándole el vino. Acá, perfecto. Vaya. Y vos, Tefi, cuando veas que tenés ganas de arrancar con lo tuyo, me talé nomás, ¿eh? Sí, yo acá fui pecando las nueces. Sí, piqué varia cantidad de nueces. Si alguien quiere tomarse una copita de vino, está bien, ¿eh? Fuego necesitaríamos. ¿Más fuego? Más fuego, más fuego, porque si no, no me hierve más si lo que va a durar 15, termina durando 25. Ahí va. Ahora sí. Es que, ¿sabés qué pasa? También hay tanto frío que quieras o no. Claro, el fuego cae rápido, ¿eh? Exactamente. Entonces, repasando un poco, tenemos acá un tremendo risotto, risotto de hongo. Doramos cebolla en un poco de manteca, en un poco de aceite de oliva. Agregamos después, cuando la cebolla estaba un poco dorada, le agregamos champiñones. También los empezamos a dorar. Después le pusimos el arroz. Después le pusimos un poco de vino blanco. Y el caldo, con más hongos todavía, inclusive hongos de pino. Por otro lado, el amigo Pablo. ¿Qué le pusiste acá, Pablo? Claro, tenemos una mirepoix por debajo. Le pusimos el cordero ya trozado. Y luego de eso, levantamos el fondito con un vino tinto. Bueno, a esto propongo, si te copas, ponerle una buena rodaja de naranja. Pero claro que sí. Creo que ando por ahí la naranja. Esto cada tanto lo vamos moviendo. Ahí. Otro poquito más de caldo, siempre caliente. Estamos hablando de un risotto. Acordate que el caldo siempre tiene que caer caliente. Ahí vamos. Ahí. Y que evapore bien. Que trate de evaporar bien todo esto. Sal, pimienta, ¿por ahí tenés? Sal, pimienta. No tengo por acá, corazón. Debes tener por ahí seguramente. Sí, sí, sí. Acá tengo. Por supuesto que este caldo lo podés usar también, Pablo, si querés. Dale, ahí le voy a agregar un poquito. Sí, la verdad. Te va a pedir como loco. Y todo el vino también, si querés. ¿Por qué no? Sí, le voy a echar. Este es uno que ya venimos haciendo hace rato. Ya el vino medio que se evaporó todo. Caldo casi que también. Y lo estamos como terminando para darle el toque final. Increíble está ese. Sal, pimienta. Si querés le podés poner alguna otra especie. Un toque de nuez moscada, ¿por qué no? Ají molido también tiene. Ahí le agregamos todo el vino. ¿Te parece? Sí. El toque que le vas a dar con la naranja y con la canela va a ser espectacular. Porque te digo que me encanta cómo queda la combinación entre el vino tinto, la naranja. Bueno, por algo la sangría, ¿no? Pablo, ¿hace mucho que estás acá? 14 años. 14 años. Ah, bastante. Sí, exactamente. 14 años, mirá, la verdad que es 14 años. ¿Y qué es lo que más te gusta de la zona? En realidad lo que más me gusta de la zona... Cuando no estás cocinando. Sí. Porque cocinás mucho, pero cuando no estás cocinando, ¿qué onda? ¿Qué sucede acá? No, cuando no estás cocinando... Yo miro todo esto y la verdad que aprovechaste. O sea, estás en comunión constante con la naturaleza. Claro. Vivo en un lugar agradable, lindo, con costa y lago. Y bueno, me la paso haciendo calla con actividades de montaña. Ir a subir a un refugio, conocer un poco la zona. Ah, ¿sos de mandarte? No. ¿Te gusta la aventura? Ahora, últimamente no tanto porque ando bastante atareado con trabajo. Pero bueno, cuando uno tiene tiempo libre aprovecha todas esas circunstancias. Claro, ahora están en plena temporada. Ahora están en plena temporada, no hay tiempo a mover los dedos. Si hay tiempo de dormir es valioso. Exactamente. Che, también, aparte de todo esto que estamos cocinando, hay que disfrutar de este cordero. Sí. Tremendo los corderos que hacen acá, ¿eh? Importante. Cordero, ¿qué tiene? ¿13, 14 kilos este cordero? 12 kilos. 12 kilos. Lindo cordero. Bueno, a ver, un poquito más que me está pidiendo de líquido. La mía me está pidiendo fueguito, ¿viste? Sin fueguito es cuestión de... Lo tenemos que avivar un poco el asunto. Va queriendo, va queriendo. Va queriendo, va queriendo, va queriendo. Lo importante acá es ir moviéndolo un poquitito. ¿Y vas a emplatar todo junto esto o son dos preparaciones por separado? Todo por separado, todo por separado. Acá ya este casi que te diría que lo teníamos emplatado y al otro le faltan por lo menos dos horas. Ah, bueno. Por lo menos. Lo vamos a dejar ahí. Pero la gremoleta, ¿y la gremoleta la vas a hacer? Ya la hice, ya la terminé. ¡Caramba, ya la hice, Estefanía! Ya la tiene preparadita, mirá. Ya está. Contá lo que tiene. No, a esto le pusimos un poco de ralladura de limón, naranja, jugo de una naranja, jugo de medio limón, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de pimentón y perejil. Te digo que yo se lo pondría al cordero y también se lo pondría al risotto, ¿viste? Como para que corte a último momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y unas almendritas. Así que sencillo, fácil. Le podríamos poner un poco de queso también si querríamos. ¿Estás disfrutando, Estefanía? Sí, estoy disfrutando muchísimo de este lugar hermoso que tenemos en nuestro país. Por suerte en Cocinados Argentinos hace nueve años que viajamos, 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 damos vuelta al país y es como una rueda que no para de girar porque hemos estado en el sur, después nos vamos al este, al oeste, al norte, ahora otra vez en el sur y así permanentemente. Nos está tocando ahora un lugar en el que no habíamos estado porque la verdad que en el Cerro Catedral habíamos estado solamente haciendo notas pero nunca habíamos estado cocinando, cocinando, mostrando los cocineros del lugar también. El viernes hicimos curanto y eso estuvo buenísimo. ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Ay, pobre Juan! La mamá se acuerda cuando hacía marinerito. ¿Cuándo había sido? Yo ya no me acuerdo, ¿eh? Bueno, vinimos a Cerro Catedral y de golpe nos está quedando toda la historia encima. La gente esquiando, mirá. Aproximadamente. 80 gramos va a estar bien. Muy bien. 80 gramos va a estar bien porque podés ponerle 100 para una producción muy contundente, pero bueno, por más que esto levanta, necesitas, este, va a haber cordero, va a haber un... Sí, ahí es todo. Entonces, con 80 gramos va a estar bien. Muy bien. Un poquito de sal. ¡Epa! Un poquito de sal. Ahí va. Ahí. Ya que está, Juan, te pido la sal así, le pongo un poquito de sal. En el cuenco vale. No, cala, acá se enojaría mucho. En el cuenco vale. Yo tiraría sal para atrás porque me da miedo. Con las dudas. Sí, sí, sí. ¿Le vamos a ir para atrás? Sí, tirá, tirá. Tira, te lo pido, por favor. Izquierda. Izquierda. Tire para atrás. Vamos, vamos. Ahí va. Listo, ahí va. Bueno, no me la tiren a mí en la cara, che. No, no, por favor. Bueno. Hoy ligaste el agüita de ahí. Recta. Exactamente, recta final. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a montar el risotto. Simplemente poniéndole una buena cantidad de manteca, que es fundamental. Y también queso rallado. Qué rico. Tiene mucho sabor. Los hongos de pino van a predominar inclusive más o bastante más que los hongos, que los champiñones o los portobelos. Por eso no le pusimos tanto. Pero así como está, todavía con un poco de humedad, lo voy a retirar de acá. Lo voy a poner en un lugar en donde no tenga fuego. Sí. Y acá mismo voy a ponerle manteca, que está bien fría. Hay que ponerle, ¿eh? Estamos en la montaña. Y si estamos en la montaña y el cierro catedral... Necesitamos calorías. Necesitamos un poco de calorías. Exactamente. Ahí. Buena cantidad también de queso rallado. Qué rico ese queso, ¿eh? Y lo único que voy a hacer es moverlo bien, montarlo bien, darle una buena agitadita. Está un poquito... Mucha pinta. ¿Está pesado eso? Sí, pero lo voy a hacer acá. Ahí va. Una buena cantidad de perejil también le podría venir bien a esto, ¿eh? Último momento para darle un poquito más de color. ¿Sabés qué le voy a poner? Me gusta el color que le dan los hongos. Ese color amarronado. ¿Te gusta, no? Sí. No le suelo poner nunca, pero esta vez se lo voy a poner porque hace frío. Un poco de ají molido. Un poco de ají molido que levante un poco. Hay que levantar. Porque está fresco el asunto, ¿eh? Entonces, poquito más de manteca. Ya entrando en la recta final. Obviamente que para el cordero que está haciendo Pablo va a faltar como una hora y media, pero tenemos uno adelantado. La gremolata está por ahí, ¿no? Perfecto. Esperándote para emplatar cuando quieras. Cuando esto ya esté bien emulsionado... Usted decide. Vamos cerrando. Muy bien. Fíjate cómo lo muevo bien. Lo pueden hacer aquí. Mirá que cremoso se puso enseguida. Se va poniendo cada vez más cremoso. Ahí va. Quiero decir que no cualquiera hace ese movimiento. Ojo. Costó un poquito. Uno piensa que es fácil, pero es difícil. Lleva sus años. Pero salió. ¿Sabés qué? Este me gusta que lo dejamos directamente acá. No lo voy a sacar. Me gusta. Está lindo esto, ¿no? Ojo con esto. Está medio... ¿Tenés otra? Con eso. Ahí va. Entonces. Desde el Cerro Catedral. ¿Lo puedo dejar acá? ¿Les gusta acá? Sí, queda muy lindo. Muy lindo. Con un poquito de gremolata para darle un poco de color. Y un poquito de onda. Ahí. Les va a... Esto al momento de servir, ¿eh? Qué broma que tiene esto, Tefi. ¿Te gusta? Sí. Me agite un poquito, chicos. Sí, se ve, pero se quedó impecable. Tengo un estado físico... No, Pablo. Exacto. Te vamos a esperar acá a la montaña para que vengan más seguido. Y entonces te ponemos a... Tengo que estar un poquito más amistad. Bueno, ahora, ahí, terminando, disfrutando de un hermoso día de montaña. En el Cerro Catedral. En el Festival. Sí. Del Marco País 2017. Acá estamos disfrutando de todo esto y mostrándote lo que es la fiesta nacional de la nieve. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Y otra vez les comento todo esto. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Juan? Porque recorremos la Argentina y porque acompañamos todo lo que sucede en el Festival País 2017, la segunda. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos disfrutando acá. Para allá vamos nomás. ¡Gracias! 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 Gracias.